Todas las mañanas al despertar pienso que tú estarás en un futuro muy lejano. Vendrás a por mí, estarás aquí, pero pasa el tiempo y tú nunca vienes a por mí. Me siento perdida y sola y ya no sé qué hacer. Quiero escapar, sentir quebrar la realidad, sentir felicidad. Quiero sentir que tú vendrás a por mí. Que simplemente no será una esperanza llena. Que tú vendrás a por mí alguna vez. Siento que la vida es tan dura, no sé vivirla. Siento que mi corazón está perdido en una fría habitación. Siento que no puedo más, estoy perdida. ¿A dónde volar? Siento que mi vida está muy rota, está perdiendo sin pedazos. Perdiendo en una locura, perdiendo en una amargura. No sé dónde debería caminar. No sé dónde está la salida. No sé dónde, no sé dónde podría volar. No sé dónde, quiero escapar sin otra realidad. Habría una manera de existir, habría una manera de vivir en otro mundo diferente. Porque tú no apareces de una vez. Porque tú no apareces para liberarme. Que mal he cantado, macho. ¡Gracias! 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 Gracias.